Hola que tal amigos de Erizo México, en este vídeo te voy a explicar cuáles son los alimentos permitidos y prohibidos que podría comer tu bebé, así que acompáñame al siguiente tema. Seguramente te has preguntado qué le puedo dar de comer a mi bebé y qué alimentos de plano no le puedo dar porque le podrían hacer daño en su delicada pancita, en este vídeo tocamos esos temas, va a ser un vídeo muy entretenido y además muy largo, así que acompáñame hasta el final. Vamos a comenzar en clasificar los alimentos entre permitidos y prohibidos, alimentos permitidos son alimentos que se le podrían dar sin causar algún malestar, al menos en la mayoría de los bebés y los alimentos prohibidos son alimentos que de plano no le podemos dar debido a que le pueden causar algún malestar en su pancita, sin embargo quiero hacer una aclaración, los alimentos permitidos aunque se le pueden dar sin causarle algún malestar, no es el caso de todos los seribebés, ¿a qué me refiero? Probablemente en el caso de uno entre 100, alguno le haga daño y no es porque no sea permitido, sino porque su pancita es un organismo diferente a todos los demás, así que pon muy atención y siempre que le des un alimento trata de hacerlo en pequeñas cantidades para probar cómo está su pancita. Sin tanto rollo, vámonos con los alimentos permitidos. Dentro de los alimentos permitidos podemos encontrar dos categorías principales, alimentos base y alimentos complementarios. Dentro de los alimentos base están tres tipos, el primero croquetas para erizo, son croquetas y marcas especializadas que se le pueden dar a los erizos, la marca comercial en México más importante es Masuri, la cual tiene también para otras especies, sin embargo en el mundo existen otras marcas que también son para erizos. Puede variar de acuerdo a cada país, así que puedes darle una investigada. Aparte de alimento especializado para erizo, existe otra categoría y es de marcas de comida para gato de calidad premium. Una marca de calidad premium para gato se va a enfocar en alimentos que tengan una cantidad de proteína alta y además de buena calidad, por ejemplo de atún, de pescado y de res. Sin embargo, no sólo la proteína en lo que tienes que fijar, sino también en la cantidad de harinas y carbohidratos que tengan que sean de buena calidad. Ahora vamos a continuar dentro de la categoría de alimentos permitidos y después en alimentos complementarios. En alimentos complementarios podemos encontrar algunas subdivisiones, por ejemplo las verduras, en la cual sabemos que se le puede dar la zanahoria y algunos tubérculos como la papa, pero la verdad es que las verduras, al igual que en algunos niños, no son las preferidas. ¿Por qué? Porque no tienen tanto azúcar y su sabor no es tan agradable. Sin embargo, tenemos que tener una dieta completa. Otra segunda categoría importante son las frutas. Las frutas en general le gustan muchísimo por la cantidad de azúcar que tienen. Además, su sabor es mucho más agradable. Podemos darle, por ejemplo, fresa, turazno, poquito mango, plátano, todas las frutas que no sean cítricos, porque después vamos a hablar de los alimentos prohibidos. Y además, en la categoría de alimentos complementarios permitidos, tenemos las proteínas. En las proteínas encontramos de distintos tipos. Por ejemplo, les gusta mucho la clara del huevo, siempre y cuando se cocida sin aceite. El pollo, que es como hacer un caldito y únicamente les hebramos la carne magra y también le gusta mucho el atún en base agua. Esto dentro del grupo de las proteínas. Sin embargo, hay otro pequeño grupo de alimentos complementarios en alimento vivo. El alimento vivo puede sonar un poquito feo para algunas personas, porque básicamente les damos algunos gusanitos para que se lo puedan comer. Anteriormente, los heridos se encontraban en la categoría de insectívoros. Recientemente, se encontraron en una nueva categoría llamada omnívoros. Significa que comen de todo. Así que, los alimentos que antes comían, como los insectos, pueden ser también dentro de este grupo. Sin embargo, ya no es lo más importante. Recordemos que alimentos como insectos podrían ser tenebrios, cucaracha de magascar y sofoba. Esos alimentos siempre tienen que venir de un cradero para garantizar que estén libres de pesticida y de químicos que le pudieran hacer daño a su pancita. Ahora vamos con la categoría de alimentos prohibidos. Alimentos que no le podemos dar o alimentos no permitidos. Vamos a comenzar con la comida base. Algunas marcas de comida para gato que sean de baja calidad, como whiskas o esas marcas que no son tan reconocidas, es probable que le hagan daño a su pancita, sobre todo en la parte de los riñones. Se ha demostrado que estas marcas, al igual que a los ericitos, le pueden hacer daño incluso a los gatos. Así que no te la recomendamos. Otros alimentos que están prohibidos para los erizos son los alimentos para perro. Es muy común que cuando se le acabe el alimento a un ericito, algunas personas por rapidez vayan a la tiendita de la esquina y compren croqueta para perro. Sin embargo, sus necesidades son diferentes y no están permitidas para los seribebes. Ahora vamos con la sección de alimentos complementarios prohibidos para los seribebes. Aquí es muy importante que entendamos que los cítricos le pueden hacer mucho daño a los seribebes. Cítricos son el limón, la naranja, incluso la pera. Todos estos alimentos son cítricos y podrían hacerle daño a Toribet. También la piña entra en esa categoría. Otro alimento que no se le puede dar son los lácteos. Por ejemplo, la leche. La leche, aunque algunas personas tratan de criar a sus ericitos cuando son pequeños y su mamá los abandonó, les dan leche de vaca. Esto automáticamente casi casi los va a matar. Es un alimento que está prohibido para los erizos debido a que no pueden procesar la lactosa. Es la azúcar de la leche y ellos básicamente le darían una diarrea tremenda que acabaría matándolos. Así que está prohibidísimo. Los alimentos complementarios que también están prohibidos son las semillas y las especies de nueces. Todo ese alimento que es como el garbanzo, el pistache, no se le puede dar a los seribebes debido a que sus micronutrientes son demasiados para su cantidad total que podrían consumir en un día. Así que no te lo recomendamos. Para acabar la sección informativa te quiero dar algunos consejos rápidos. Número uno, no le des alimentos fríos. Esto podría hacerle mucho daño. Número dos, siempre dalo en pequeñas cantidades para saber cómo es que le cae después de algunas horas. Y número tres, no le des muchos alimentos complementarios. Podría ser que porque el sabor es mucho más agradable dejen su comida base y seguramente no podrías darle todo el tiempo alimentos complementarios porque son muy perecederos. Así que no excedas el 12% de su dieta total. Ahora vamos a la sección de las preguntas. Recuerden que las preguntas nos las hacen ustedes en nuestra cuenta de Instagram y si aún no nos siguen, búsquenos como erizu-mx. Así que vamos a responderlas. Es muy importante que podamos darle un baño con champús a base de la vena. En Erizu México tenemos una marca que es propia y además es especializada para bebés. Se puede bañar con jabón para bebé, únicamente hay que eliminar la parte del aroma. Recordemos que los erizos son muy sensibles en su naricita. Acabamos de hacer un video de cómo bañarlo correctamente, pero te doy algunos consejos rápidos. Trata de que tenga al menos seis meses. Hazlo en un día soleado e evita corrientes de aire y es muy importante que lo seques correctamente, pues la humedad puede hacer que crezcan hongos entre sus puas. Se recomienda que se bañen cada seis meses y como máximo cuatro veces al año. Tal vez no se deje agarrar porque todavía no tienes la suficiente confianza. Te recomendamos ver algunos videos que tenemos ya para estos casos. Te recomiendo que le cortes las uñas después de bañarlo debido a que están mucho más blandas. Tómese un corta uñas pequeño y con una mano coloque su piecito de esta forma. Así que vas a poder cortarlo muy fácil. Ya tenemos un video también de cómo cortar las uñas, así que te recomiendo que lo veas. Muchas gracias por dejarnos sus preguntas y ahora vamos a la sección de los saludos. Es muy importante para nosotros saber que les gustan nuestros videos y que les mandarle un saludo muy especial a tres de sus amigos de nuestro canal de YouTube. Un saludo muy especial para Alison González, también para Margaret Cruz y también para P.C. Nora. Si te gustaría que te mandemos un saludo en nuestro siguiente video, por favor, déjalo en la parte de los comentarios. Mi nombre es Alex Serrano, él es un ericito chocolate macho y nos vemos en el siguiente erizo tip.